Y a su nombre, pero que eres digno Señor, pero que eres digno de ser alabado Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza Señor Si mi aliento, Dios no fuera el viento, podría afirmar Y si de mi corazón, no fuera el centro Afríe un vacío en mi Porque todo se lo debo yo a ti Todo se lo debo, todo te lo debo a ti Señor Todo se lo debo, todo, todo te lo debemos a ti No hay sustento, mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo yo a ti Una vez más dilo Y todo se lo debo yo a ti Todo se lo debo yo a ti Mi casa, mi familia, todas mis canciones Todo se lo debo yo a ti Y a su nombre Y sigue este gozo Es música tráfica Formas, 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 formas Todo se lo debo yo a ti Y todo, 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 salve a él ¡Uy! ¡Suelen las trompetas! ¡Haz que lo canta con nosotros, tío! Todo, 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 salve a él ¡Nos hablamos en alto! ¡Y todo, todo, todo! ¡Suelen las trompetas! ¡Suelen las trompetas! ¡Suelen las trompetas! Gracias, te vamos, señor